Mira, esta película yo quería hacerla mucho antes del gran Bond de Alonso de Santos como autor teatral, antes de los grandes éxitos que ha tenido últimamente y antes de los premios que ha tenido. En realidad cuenta la misma historia que cuenta Alonso de Santos. Una historia totalmente disparatada, llena de humor, llena incluso en algunos momentos situaciones debilantes, pero con infinito fondo de amargura. Creo que el escándalo es una relación defensiva de aquellas personas que se niegan a ver la realidad, porque lo que no aceptan es no cómo se ha hecho una historia, sino qué es lo que se cuenta en esa historia. Yo creo que los que se escandalizan con mi cine es que se escandalizan con las, a mi entender, realidades que cuenta mi cine.